Hola gente, hoy les vengo a enseñar como añadir un amigo y como poner en lista negra a un jugador Bien, lo primero, como añadir un amigo, se van aca Y le va a aparecer dos opciones, búsqueda de nombre o búsqueda de id Bien, ya sea el compañero que tengan, van y les sacan, el les tiene que mandar una foto o una captura de pantalla de su nombre Y va a tener, y ponen el nombre tal como está, acá, lo agregan ahí Y una vez puesto ponen búsqueda de nombre, eso quedó clarísimo Y lo otro, búsqueda de id, es por si el nombre de su compañero es rarísimo y no saben cómo ponerlo Ha pasado que tiene un montón de signos y el chabón por querer parecerse copado se pone en la rebanda de huevadas Bueno, en ese caso, ustedes tienen que pedirle que vayan a su perfil Al compañero que le quieren pedir el número de id Y, como pueden ver, acá le voy a marcar en pantalla Va a aparecerle el id, los números que están más resaltados en blanco Bueno, ese número de id Una vez que le hayan pasado la captura de pantalla a su celular, su compañero Pon ese número de id que le acabas de marcar, en el mismo lugar que el nombre Y ponen búsqueda de id, no búsqueda de nombre Bueno, y ahí le va a saltar el compañero fijo El número de id marca a una sola persona Bien, una vez puesto eso Vamos al siguiente punto que sería Cómo agregar a una persona o a un jugador a lista negra Bien, acá arriba le va a aparecer tres opciones Amigos, cercanos y recientes La reciente partida que hayan jugado ustedes O cualquier cosa, ya sea clasificatoria, coliseo, clásica Un jugador que no le haya gustado cómo actuó Ya sea que es un flamer, un tóxico Se quiere rendir a cada rato El motivo que a usted se le dé la gana Le dan click a su perfil Y le va a aparecer tres opciones Comprobar, lista negra y chat privado Pulsa en lista negra Y le va a preguntar ¿Estás seguro que quieres incluir a este jugador en tu lista negra? Ok Una vez puesto en tu lista negra Lo vuelven a apretar Y va a aparecerles como bloqueados El jugador bloqueado nunca más le va a poder tocar en tu equipo ¿En el equipo enemigo? Sí ¿En el equipo tuyo? No Esa es mi forma de poner en lista negra a un jugador En sus comentarios Si alguien sabe Cómo pone en lista negra a un jugador Que no sea de esta forma Póngalo Porque yo en realidad lo hago de esta forma No sé si habrá otra Y bueno Gente Espero que les haya gustado el video Que dejen un buen like Y cualquier cosa Dejen en los comentarios Que les pareció el video Chau